¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Si, 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 si Y arriba la señorita Oye Ya no pasito Y llegó el tenet Uh 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 Será que no te bailes eh Será que no te bailes eh Arriba perejete eh Arriba perejete eh Será que no te bailes eh Será que no te bailes eh Arriba perejete eh Arriba perejete eh Cuando yo estaba chiquito encima Mi mamá me ponía a bailar Para que estuvieran contentos Y de cara de llorar Cuando yo estaba chiquito Mi mamá me ponía a bailar Para que estuvieran contentos Y de cara de llorar Me cantaba así, así, así Me cantaba así Me cantaba así, así, así Me cantaba así Me cantaba así Púñase a bailar Púñase a bailar Púñase a bailar Y esa va por todos los hombres Que cuando estaban chiquitos Su mamá le decía Tire con tu pinche madre Nomás que te haga pendejo tu vieja Póngase a bailar Póngase a bailar Racon, racon, racon 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 Racon, 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 racon 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 Que calor, que calor Damos pasito ¡Eso! ¡Eso! ¡Buy! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!